Un estafador volvió a reconocerme en Facebook Y si ustedes vieron este video donde vendí en Facebook un Playstation 5 de Chayanne O tal vez vieron este video en donde vendí un Minecraft 2 O incluso si vieron este otro video donde este mismo estafador ya me había reconocido y me había mandado mensaje Sabrán de quien estoy hablando porque es el mismo estafador que intentó estafarnos con el Playstation 5 de Chayanne Con el Minecraft 2, con el Xbox portátil y ahora lo intentó con el FIFA 25 Porque si no lo han visto en el último video que subí publiqué en Marketplace que estaba vendiendo el FIFA 25 Y siempre que publico algo en Marketplace este mismo estafador me manda mensaje Y esta vez no intentó estafarme con el FIFA 25 simplemente me reconoció y se fue directo a atacarme Porque digo ya cayó tres veces en estas bromas Al parecer está algo enojado así que vamos a ver qué me dijo El estafador primero me mandó mensaje desde una cuenta que tiene de foto de perfil a Emiliano Zapata y me puso ¿Pensaste que eliminando tu publicación de Marketplace no te iba a encontrar? Y yo la verdad en ese momento dije de qué chingados está hablando este güey, cómo que me iba a encontrar, quién es Buenas noches señor, ¿de qué está hablando jajaja? ¿Qué publicación de Marketplace? Tú sabes bien de qué estoy hablando, eres el único que publica esas El FIFA, el Playstation de Chayanne, el Minecraft, todas esas Las has vendido tú, que a poco no sabes quién soy O solo te haces Porque la niñita tiene miedo Y aquí supe exactamente quién era Es el mismo güey que nos había intentado estafar varias veces antes Y que había caído en la broma varias veces antes Diciéndome, hey yo no caí Pero obviamente todos sabemos que este güey es medio estúpido Y cayó varias veces en la broma Pero ahora no cayó, ahora se fue directo contra mí porque al parecer quiere venganza o está enojado o algo así Señor, no sé de qué me está hablando, en verdad jajajaja Tampoco tiene que insultarme Igual y se confundió de persona Y yo aquí dije, a ver, me voy a hacer medio güey a ver si me dice Oye, perdón, si me confundí o algo así Buscando engañarlo nuevamente Y si me decía eso le iba a decir Jaja, ¿qué crees de estúpido? ¿Volviste a caer? Pero bueno, vamos a ver qué siguió diciéndome No me confundí de nada, yo sé que tú eres el mismo Otra vez Señor, en verdad no sé de qué está hablando Y le pido por favor que no me insulte cada dos mensajes No sé si se haya confundido de persona Que no me confundí, yo sé bien quién eres No me vas a engañar diciéndome que eres alguien más A mí nadie me engaña Nadie ¿Estás seguro este estafador que nadie le engaña? Porque si no me equivoco cayó tres veces Cayó con el PlayStation 5 de Chayanne Cayó con el Minecraft 2 y también con el Xbox portátil Así que digas, nadie lo engaña tampoco Ya no le voy a contestar más señor Por favor ya no me mande más mensajes En verdad no sé de qué me habla ¿Cómo no vas a saber? Si te estás cagando de miedo como la pinche puta que eres Ya vi que leíste mis mensajes Ignorarme no va a ayudarte a salir de esta pinche puta Ya te tengo bien calado Aunque te hagas Ya sé que eres el mismo Que me intentó engañar antes Señor ya le dije No me mande más mensajes y deje de insultarme No sé quién es de usted Ni de quién me está hablando Entonces por favor le pido de la manera más amable Que ya no me escriba más Ya es tarde como para que esté ching y ching En Facebook alguien que ni lo conoce Ahora resulta que muy santito Y que no sabes quién soy No me engañas Ya te lo dije Ya sé que eres una pinche niñita Miedosa de mierda Te conozco ¿Qué piensas que me vas a engañar con tus mensajes todos? ¿O qué? Señor en verdad ya me está cansando Le pido que ya no me escriba más Y lo voy a bloquear Yo en verdad quería de todo corazón Que este güey me dijera Ey ¿Sabes qué? Si me confundí de persona Perdón para después decirle No te confundiste estúpido Si soy yo Solo que eres muy estúpido Y caíste otra vez Pero pues como que él no iba a caer en esto al parecer Madre no pensé que fueras tan ¿A poco si tanto miedo te doy? Me mandó la foto del Playstation 5 de Chayanne Y me puso No me vas a salir que no sabes que es esta pinche mamada Tú la pusiste en venta ¿O que ahora no te acuerdas? Aparte ¿O qué? Ok me está insultando demasiado Apenas está empezando la conversación O sea Imagínese que yo si fuera otra persona Y se estuviera confundiendo Y este señor está Ataque y ataque Está algo raro Señor Ya lo voy a bloquear ¿Cuántas veces tengo que decirle Que no sé quién es? Y que tampoco sé de qué me está hablando En verdad ¿Qué chingados le pasa? Y yo aquí en verdad Sí lo bloqueé Dije ¿Sabes qué? Lo voy a bloquear Esto fue algo arriesgado Porque igual le dice Ey Tal vez si era otra persona Y ahí se acababa la conversación Pero yo aquí lo hice Porque dije A ver Estos güeyes siempre tienen nombres diferentes Siempre te mandan mensajes de perfiles Con dos amigos Que los crearon hace un mes O sea Obviamente son perfiles falsos Dije A ver Este güey seguramente tiene más perfiles Si en verdad piensa que soy yo Me va a volver a mandar mensaje Y esto se va a poner bueno Si no pues ya perdimos la conversación Y antes de seguir No olviden suscribirse Porque la mayoría de los que ven estos videos No están suscritos al canal Suscríbanse para que los vean todos Y siempre sepan cuando subo un nuevo video Y si también quieren saber mucho mejor Cuando subo un nuevo video También no olviden unirse al grupo de Whatsapp El link está en la descripción Y la estrategia rindió frutos Porque me mandó mensaje desde otra cuenta Y me puso ¿Qué pinche p***o eres? Aunque me bloqueé 100 veces Aquí voy a estar p***o No te puedes escapar de mí Te tengo calado Y yo aquí en verdad quería que me pidiera perdón Diciéndome que se confundió Así que le puse Primero que nada buenas noches Segundo ¿Qué chingados te pasa? Jajaja ¿Te hiciste otra cuenta solo para estar chingando? Ya te dije que no sé de qué me estás hablando Por favor ya para Ay sí, ay sí Estás cagado de miedo Hasta aquí lo huelo Sabes que te va a cargar la Por quererte ver muy chingón Pero no tienes ni huevos para dar la cara Una vez me engañaste No más Ya sé que eres tú No me vas a engañar A mí nadie me engaña Ya te dije Señora ¿En verdad tiene algún problema? Ya le dije que no me mande más mensajes Ya no mame En verdad ¿Qué chingados le pasa? No sé de qué me está hablando Y obviamente entre más yo me hiciera wey Este wey se iba a enojar más y más Porque obviamente aquí yo lo estoy ignorando Le estoy diciendo Ey, no sé de qué me estás hablando Y eso es lo que queremos Que este wey se enoje y se enoje y se enoje Síguete haciendo A mí no me vas a engañar con tus mamadas Ya sé que te estás cagando Sabes que me la pelas Me tardé en encontrarte Pero te encontré Y ahora no te me escapas Por más que me bloquees Tú sabes que me pelas Así que vas a tener los huevos o no Y yo aquí dije ¿Sabes qué? Está bien Es momento de enfrentarlo Y le respondí Pues digo Caíste con la broma del Playstation 5 de Chayanne Luego caíste con la broma del Minecraft 2 Luego con la broma del Xbox portátil Así que me queda muy claro Que engañar a un estúpido como tú No es tan difícil No que no sabías de qué te hablaba Ah, ¿verdad? Pinche Seguro ya me vas a rogar que te perdone Y que te quede claro Que no me engañaste nunca No caí en tus Ni una sola vez Ajá, ajá Caíste tres veces wey Ja, 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 ja No puedo creer que seas tan estúpido Uno pues está bien Te la paso Dos ya es algo más Pero tres veces No conoces Google o qué Ja, 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 ja Mira Tú nunca me engañaste Ya sabía que eras tú Nomás quería reventarte toda tu Madre Y ahora quiero que tengas los pinches huevos De darme el uno a uno Con esta lluvia me va Te voy a partir tu madre Por cierto, este wey me mandó un mensaje Como a las nueve de la noche Nueve y media de la noche Y ya era algo tarde Y además estaba lloviendo Un poco fuerte Así que este wey estaba dispuesto A todo con tal de desquitarse ¿Sabes qué? Está bien Si eso quieres está perfecto A huevo Hasta que tienes huevos Dime dónde vives Te voy a reventar tu propia casa ¿Por qué estas personas piensan Que después de amenazarte Una y otra vez Vas a decirles dónde vives Nadie es tan estúpido Ja, 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 ja No mames Yo no soy tan estúpido como tú, wey No te voy a decir dónde vivo Y sé que jamás vas a saberlo Pero mira Le mandé la ubicación de un McDonald's Y le puse Te veo ahí Es el estacionamiento de ese McDonald's Y obviamente aquí yo me tuve que asegurar Que ese McDonald's estaba cerrado Lo busqué en Google Maps Para mandarle la ubicación Y vi que si estuviera cerrado Porque imagínense que llegue Y ve un coche igual al que yo le dije Pues algo malo iba a pasar Con la pobre persona inocente Ya estás Pero en serio Donde me salgas otra vez Que tu pinche mamada De que no fuiste Ya sé quién eres Ya te tengo calado Tu única esperanza De no irte a la Es que me des el uno a uno Para que veas que no necesito armas Para Con mis puras manos Te voy a hacer mierda Ya te la tienes bien ganada Yo te mando mensaje cuando llegue En verdad Si este wey vuelve a ir a un lugar Y yo estoy aquí en mi casa Va a ser increíble Porque las tres veces anteriores Cayó Fue al VIPs O no me acuerdo a dónde Lo mandamos al lado de un Walmart Con tal de pelear conmigo Y decirme Ey La primera vez yo creo que sí Fue a reclamar el Playstation 5 de Chayanne La segunda más o menos Y después solo quería desquitarse Y pelear conmigo Pero si este wey vuelve a ir Y le vuelve a caer en la misma broma En verdad es el estúpido Número uno de todo Latinoamérica Bueno jajajaja Pinche wey raro y estúpido A ver si ahorita te ríes Seguro sí jajajaja Por si no lo sabías Yo soy cinta negra en karate Estás avisado Obviamente yo no soy cinta negra en karate O sea yo nunca fui a clases de karate ni nada Pero pues Es como para decir Ey Que tengas cuidado amigo Yo soy Cinta negra en karate Tu mamada Ahorita vas a ver lo que es ser una Pero no salgas con tu mamada Y que no llegas Porque te voy a encontrar Y ok Este wey nunca me dijo Llego en tantos minutos Ya voy Te veo a tal hora Ni nada Simplemente me dijo que iba Y yo dije Perfecto Este wey va a llegar Y yo voy a estar acá En mi cama Tranquilo Justo descansando Y me mandó mensaje A las 11.14 Y me puso Ya llegaste Estoy a 10 minutos Ahí te quiero ver En qué coche vas Y no me salgas con una mamada Que te va a ir de la Si me quieres hacer otra broma Estoy hablando en serio Sí, sí No te preocupes Yo, yo estoy aquí Vengo en una Volkswagen Sabero Por si no sabes cuál es Le mandé la foto De una Volkswagen Sabero Y le puse Es esta Sí sé cuál es De ahí no te muevas Ahora sí me la vas a Riquísimo Pinche De mierda Me vas a tener que rogar Para que no te Que te quede claro Ok, este wey Si está algo enojado Ya me está amenazando Muy seriamente ¿Por qué este wey Piensa que alguien Que me está amenazando Una y otra vez Debo decir ¿Sabes qué? Vamos a vernos uno a uno ¿Qué tal que lleve una navaja O algo así? Que yo digo que es lo más probable O sea, no creo que ese wey Sea muy honesto Y diga Ey, yo sí te quiero pegar Seguramente iba con una navaja O algo así Así que ¿Sabes qué? Yo jamás voy a ir a ese lugar Sí, amigo Sí, aquí te veo Pasaron los 10 minutos Me marcó una vez Me marcó dos veces Me marcó tres veces Y me puso Contesta, mi hijo De tu p*** madre No que ya estabas aquí No hay ninguna pinche camioneta P*** ¿En dónde estás? No me digas que te dio miedo Y te fuiste Ja, 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 ja La p*** tiene miedo Ya se fue con su mamita a llorar Ten huevos, p*** Ven, dame la cara, p*** Ten huevos Y me volvió a marcar Y obviamente este wey Se enojó un poquito mucho Porque imagínense Que volvió a caer en la misma broma O sea, ¿qué habrá pensado Cuando llegó Y vio el McDonald's vacío El estacionamiento vacío Y dijo Madre, volví a caer En la broma de este wey Debe estar algo frustrado Y molesto Sin duda alguna Ja, 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 ja No pinches mames, wey Ahora sí me hiciste reír No puedo creer Que fuiste a un McDonald's A las 11 de la noche A segundo a pelearte Con un wey Y le respondí a su mensaje No me fui a ningún lado Jamás estuve ahí Yo estoy en mi cama Ja, 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 ja Neta ahora sí te superaste Y obviamente Sí me dio risa la situación No tanta risa Como lo escribí Pero entre más risa Se enojan más Estos weyes Porque dicen Oye, en verdad Soy un auténtico estúpido Porque eran esta broma Cuatro veces Es que no puedo creer Que cayó cuatro veces En la misma broma Hijo de tu p*** madre Caíste tres veces En la misma broma Tres veces Que fuiste a lo pendejo A un lugar según tú a pelearte Y te quedaste ahí Como estúpido Y pues obviamente Este wey Se enojó muchísimo Y me puso ¿Dónde vives? Ten huevos Neta ten huevos Pinche mierda Dame la cara No seas Te voy a Ves en serio esto ¿Dónde estás? Dime dónde Estás Y luego después De algunos mensajes amenazantes Me marcó Ocho veces seguidas Y me puso Deja de colgarme Contesta ¿Dónde vives? Me marcó una vez más Me marcó dos Tres Cuatro Cinco Muchísimas veces más Y me puso Contesta hijo de la No me cuelgues Ten huevos Ten pinches huevos Ya vi que si ves mis mensajes Y mis llamadas Porque obvio Yo estaba viendo Cómo llegaban los mensajes Y seguro veía Que yo los estaba leyendo Y lo estaba ignorando Y eso lo frustraba Más y más ¿Qué te da miedo? Decirme dónde vives Voy a hacerte un Desmadre en tu casa Yo solito Te voy a romper Toda tu Madre Hasta que te Vete a la Contéstame ¿Dónde estás? Me marcó dos veces más Y me puso Vete a la Hace hombre Pinche ninita Miedosa Cagona de mierda Pocos huevos Me chupas la Y me la Toda pinche Arrastrada Cagona Pinche ninita Seguro ya andas llorando Vete a la O me dices Dónde vives O te voy a Es en serio Dime dónde vives En verdad no sé Por qué este güey En verdad piensa Que después de amenazarme Tanto le voy a decir Ah sí Vivo aquí Está aquí en mi dirección Vete yo Aquí te espero Nadie es tan estúpido Obviamente me marcó Tres veces más Y me puso Hijo de tu Madre Si estás viendo Mis mensajes Deja de colgar Mis llamadas ¿Dónde vives? Y aquí yo vi Una increíble oportunidad De mandarlo a otro lado Y que perdiera más tiempo Así que le puse Está bien Te voy a decir Pinche insistente Te mando mi dirección Para que vengas de una vez A huevo Así me gusta Que tengas huevos Qué rica Te voy a dar Es algo raro este güey O sea como que se emociona Con la idea de pegarme Tan enojado está Y obviamente yo aquí Tenía que buscar el lugar Más lejos posible Para mandarlo Y un lugar donde no hubiera nadie Porque imagínense Que este güey llega así De enojado a una casa Podía pasar un accidente Así que lo mandó Un terreno baldío Que estaba por el aeropuerto Felipe Ángeles Y le puse Aquí te espero Y me respondió Ya estás Y como que ahí No había visto la ubicación Pero ya que la vio Me puso No mames tus mamadas Ahí no hay nada O ya vi ¿Dónde vives? Porque tal vez este güey Se abrió Google Maps Y vio que la ubicación Era un terreno baldío Y dijo Ey Me está mintiendo otra vez Me está intentando engañar Así que le puse Te acabo de mandar mi dirección Ja 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 Si no sale nada en el mapa Es porque mi casa es nueva Aún no sale en la imagen satelital Pero aquí estoy La verdad es lo único Que se me ocurrió Para intentar que sí fuera Mira vete a chingar A toda tu Me tienes hasta la Pero un día te voy a topar Y te vas a ir a la Que lo sepas Sí, sí, sí Lo que digas Buenas noches de estúpido Buen viaje de regreso a tu casa Otra vez Neta no puedo creer Que caíste tres veces En la misma broma Pendejo Neta no puedo creer Que alguien sea tan estúpido Síguete riendo Pero sabes que me la pelas Pinche Y ahí ya no le respondí Nada más Tampoco lo bloqueé En el momento Lo bloqueé después Porque dije ¿Qué tal que lo bloqueó ahorita? Y se hace otra cuenta Y está chingue Pero ya no me mandó Ningún otro mensaje Pero es que en verdad A ver, banda No puedo creer Que este mismo güey Intentando, no sé Vengarse de mí O sea, intentando desquitarse De las bromas que le hemos hecho Cayó otra vez En la misma broma Es que no puedo creer Que alguien sea tan estúpido